¿Qué onda? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a YurramTube y bueno, yo estoy con el team, si es una sorpresa, bueno es una sorpresa, ellos son el team, mis compañeros, amigos de Hot Fitness TV, chicos, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bueno, aquí estoy con ellos, la verdad se siente una vibra muy chida, un ambiente muy chido, déjenme decirles, y queremos decirles que por ejemplo, digan no al sobrepeso y a la obesidad, manténganse activos, alimenten sanamente, y si no saben cómo hacerlo, ahora sí que pidan ayuda, así que el equipo de Hot Fitness TV y un servidor YurramTube, les mandamos toda la buena vibra y activarse, así que nos vemos chicos, saludos, nos vemos todos, para toda la república, ¿no es así mi Tyre? Sí, saluditos a todos, un día de estrada, por aquí, perfecto, ahora rapidísimo, rapidísimo, solo quiero una palabra de aliento, una palabra positiva para todos mis suscriptores que nos ven en 40 países del mundo a YurramTube, entonces voy a pasar uno por uno y quiero una palabra positiva, una palabra, solo una palabra positiva para que mi gente, para que la gente del mundo se motive, si les parece, entonces voy a comenzar, venga, 3, 2, 1, salud, felicidad, actitud, sonrían, amor, energía, no postregar, fuerza, y bueno ya lo vieron con toda esa actitud y esas palabras tan positivas, nos despedimos, esto es YurramTube y Hot Fitness TV, a la próxima, nos vemos, ¡Los amo! ¡Los amo!